También quiero felicitar a su padre, Lujaría. Ahí venga, ahí va a pasar hermosa carroza con esos niñitos, su carrito allí, acá en el Carnaval Óromo de Carúpano, para que ustedes sigan disfrutando de estos carnavales turísticos internacionales, acá en la ciudad de Carúpano. Recuerden que estamos en este día, en este caso sábado, en la ciudad de Carúpano, con los carnavales internacionales y, por supuesto, el desfile de carrozas estudiantiles de esta gran ciudad de Carúpano. Son diferentes municipios para todos ustedes. Acá tenemos, acá tenemos la Negrita, qué hermosa la Negrita. La Negrita, acá en la ciudad de Carúpano, desfilando a esta hora de la tarde, esta velada, unidad educativa bolivariana, Eustoquia, Soledad de Luigi, y de acá del Chuares, circuito, del circuito 18, de acá el Chuares. Así que bueno, hermosas niñitas, hacen vida, acá en esta hermosa velada, acá en la ciudad de Carúpano. Sí, bueno, ahí va, ahí va el desfile de estas hermosas niñitas. Y tenemos acá también, otra, otra hermosa niñita para todos ustedes. Vamos a darle el pase entonces, a nuestro amigo Pantoja. Bueno, sí, acá en el carnalódromo de la ciudad de Carúpano, en la avenida El Juncal, un desfile que se ha desplegado desde lo largo y ancho de la avenida, desde el inicio de lo que es el principio de la avenida El Mangle, donde podemos ver hermosas fantasías de comparsas y carrozas. Y un público también que está presente acá en estos carnavales, hoy en su inicio. Todo un público con señoras que están presentes y que de una u otra manera, ¿qué le parece a usted este día de carnaval empezando? Muy bonito, señor, muy bonito todo. Muy bien, dice la señora, que se siente feliz, que se siente muy contenta. Y aquí Antonio Quijada, pues, llevando todos los pormenores de igual manera, en lo que es la parte descriptiva de este hermoso espectáculo. Vemos, pues, con mucha alegoría a nuestros niños. Acá, por cierto, tenemos a un niño que participa en este carnaval. Allá tenemos, pues, en la cámara de Jesús Brito, a este hermoso niño, el cual, pues, también se llena de alegría por estar compartiendo estos momentos gratos del carnaval 2020. Seguimos, entonces, y vamos a ver qué nos dice el colega Carlos Rodríguez, para que prosiga, pues, en este bello espectáculo del carnaval, dando todas las noticias de los pormenores. Bueno, realmente, mucha creatividad en todas las partes de todas las instituciones educativas que participan en este primer desfile de comparsas y carrozas. Este, ha habido mucha creatividad, mucho ingenio a la hora de elaborar los trajes. Este, bueno, muy bonito, mucho, mucho color, mucho color plumaje, y, por supuesto, mucha alegría de toda la gente que se hace presente en el canadoloma, la calle Juncal de Calúpano. Bueno, continuamos nosotros a través del calupanero.com, como deben ser, llevándoles a todos ustedes, no solamente para que ustedes escuchen, sino para que vean todo lo que acontece, todo lo que está aconteciendo en este primer desfile de comparsas y carrozas, acá en el canadoloma, la calle Juncal de Calúpano. Bueno, se tenía pensado de que las militecas no iban a participar, pero cada quien aquí está aportando su granito de arena, para que estos carnavales se den como deben ser. Recordando de que no son las instituciones que hacen los carnavales, sino es la gente, la gente que hace todo lo posible para que estos carnavales se lleven a cabo, como debe ser. Bueno, continuamos acá. Mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho colorido, mucha creatividad de parte de la gente, de las diferentes instituciones educativas. Aquí vemos la educación, la unidad educativa bolivariana Juliana Sucre, participando con todos sus niños, bellísima fantasía. Aquí vemos, parecen unas indiesitas con bastante plumaje, hermosísima. Y también viene una reina, por supuesto que la reina de esta comparsa también tiene su reina. Vamos a ver qué le dice, ¿cuáles son las impresiones? Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Alejandra Marcano. ¿Cómo le estás pasando? De la cámara. De maravilla. ¿Qué nos puede decir acerca de estos carnavales? Bueno, estoy primeramente orgullosa de haber participado aquí, porque es la primera vez que participo y de verdad que me siento feliz, pues. ¿Nos puede hacer la institución a la cual representa? ¿Ah? La institución a la cual representa. Juliana Sucre. Ok, muchísimas gracias. Bueno, continuamos nosotros a través de calupanero.com. Vamos a que nos dice nuestro compañero y amigo Hugo Veyra. Adelante, Hugo. Gracias, Carlos. Continuamos desde el carnavalógrafo, un cal de acá de la ciudad de Carúpano, con estos hermosos carnavales 2020. Hola, hermosas fantasías. En este caso, de escuelas de acá de la ciudad de Carúpano, haciendo vida en esta tarda hermosa, en esta velada hermosa de la ciudad de Carúpano. Y tenemos acá el desfile, el desfile de, en este caso, de la unidad educativa, en este caso, del circuito educativo número 3, Villa Gambá, del municipio de Bermuda, acá en Playa Grande. Bueno, qué hermoso, ¿no? Qué hermosa fantasía, ¿no? La reina del carnaval viene a mí. Por supuesto, para todos ustedes, el circuito educativo número 3. Bueno, sí, en verdad es alegórico esta comparsa que justamente de una colega educadora como lo fue Beira Gamboa, del municipio de Bermuda, de Playa Grande. Allí, pues, se puede ver a Beira Gamboa, como siempre, con ese talento que tenía nuestra querida colega docente, y que por años dio, pues, también en la parte cultural sus bellas actividades. De la parroquia Bolívar, Beira Gamboa, en este hermoso desfile de carroza que se está realizando el día de hoy. Vamos a llevar las impresiones de una de las colegas también, referente a la alegoría que han tomado como es Beira Gamboa. De verdad que es un personaje, fue un personaje espectacular dentro de la comunidad. Ha sido todavía, porque está en nuestros corazones, y siempre ha sido para nosotros, y por eso lleva el nombre de nuestro circuito educativo número 3. Muy importante entonces ese nombre, y queremos decirle a ustedes que están en casa, que vengan al carnavalódromo en la avenida El Juncal, y que apenas está comenzando el carnaval, y por el carupanero.com, ustedes les llevaremos todas esas informaciones que acá ocurran hasta el 25 de febrero, con lo bello y vistoso que tiene este carnaval, con comparsas, carrozas, y muchas personas que también han traído sus disfraces en el día de hoy. Podemos ver en la cámara de Jesús Frito, todo el despliegue que hoy está aportando esta calle, afluente de diferentes sectores de la ciudad de Carupano, y de otros sectores aledaños, se han dado cita al carnaval internacional de la ciudad de Carupano, como lo es el carnaval internacional por el carupanero.com. ¡Gracias!